Hola, Dios te bendiga, sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Cuando oro por mis nietos, es como si los rodeara con mis brazos cuando tienen miedo, agradeciéndole a Dios su protección. Es llevar en brazos a mi nieta con un dolor de oídos, respirando un continuo ruego por su alivio. Hoy te vamos a ayudar a orar e interceder por tus nietos para su protección y salud, debido a que la vida está llena de sorpresas, desencantos y tristezas. Porque cuando llega la crisis en la vida de nuestras familias, nosotras, las abuelas, podemos ser una fuerza poderosa mediante la oración y el ánimo que ayude a nuestras familias. Hola, mi nombre es Bianca Leone y este es nuestro canal. Cada semana subimos un par de videos para ayudarte a cómo orar por tu familia ante diferentes situaciones de la vida. Te daremos una guía para interceder y bendecir a tus hijos, a tus nietos, a tu marido, a tu esposa, a tus padres, en fin, a tu familia entera. Todo lo anterior con miras a glorificar a nuestro Padre Celestial y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si quieres acompañarnos y aprender a cómo orar por tu familia, no dudes en suscribirte y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y ahora, oremos por nuestros nietos y nietas. Padre, en el nombre de Jesús, intercedo por mis nietos para que los protejas. Con mi fe puesta en ti, te doy gracias porque tú eres su sanador, tocando sus cuerpos si están enfermos o heridos. Padre amado, te pido que mantengas a mis nietos siempre alerta para que no caigan en situaciones de peligro. Y si así lo has permitido, dame la carga espiritual para orar y llegar a ti, Señor, cuando estén en cualquier tipo de peligro. Te doy las gracias y la honra que mereces, Señor, por todas las veces que has intervenido en sus vidas, protegiéndolos y restaurando su salud. Cúbrelos y protégelos, Señor, con tu sangre santísima. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gracias por escuchar nuestro canal, Cómo orar por mi familia, con la hermana Bianca Leone. Ahora le invito a que se quede con nosotros, escuchando música con promesas de la Palabra de Dios para usted, relacionadas al tema de hoy. Porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. ¡Gracias! 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 Me invocas! Me invocara y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Música 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 Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Música 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 Tú eres mi escondite y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Música Esperamos que pueda suscribirse para más de Cómo Orar por Mi Familia. Música Música Este programa es una presentación del canal cristiano Cómo Orar por Mi Familia, Santiago, Chile. Música Música Música